Con una inversión de $4.736.358, el Gobierno del Estado, encabezado por el licenciado Ney González Sánchez y a través de la Comisión Estatal de Agua dirigida por el ingeniero Héctor González Curiel, continúan ejecutando los programas que apoyan a la realización de obras y actividades de desasolve en el Estado bajo la directriz del Plan Estatal de Desarrollo. Héctor González dijo que se hizo entrega de obras en materia de agua potable, una de ellas en la localidad de Cerro Bola, municipio de Acaponeta, el cual dará beneficio a más de 197 habitantes de la comunidad. Asimismo, se hizo la entrega de obra en las lumbres, municipio de Tecuala, donde beneficiará a 146 habitantes aproximadamente. En la colonia La Moderna del municipio de Santa María del Oro, se llevó a cabo el desasolve de fosas sépticas durante dos días consecutivos, así como en la colonia Comerciantes del municipio de Tepic, se realizó el desasolve de las redes de alcantarillado, el cual dará beneficio a aproximadamente 100 familias.